El ex ciclista santandereano, nacido el 18 de marzo de 1967 y quien corrió seis veces el Giro de Italia, seis veces el Tour de Francia y cinco veces la Vuelta a España, habló de las oportunidades que tendrá Nairo Quintana en esta nueva edición del Tour de Francia. Yo siempre estaba a la margen y muy pendiente de los rivales, como Vincenzo Nibale, que es uno de los que ya demostró en el Giro de Italia que estaba andando muy bien y lo otro es que el equipo trabajé solo a la labor de Nairo y que la ropa es muy bien en las etapas de planas, sobre todo en las etapas de pavé que va a tener este año el Tour de Francia y ahora que ya librando esas etapas de pavé pues tiene grandes opciones de alzarse con el título del Tour de Francia. Buenahora Gutiérrez, apodado el cabrito de Barichara, recordó su paso por la competencia ciclística más importante del mundo cuando vestía los colores de los equipos españoles Kelme y Seguros Vitalicio. La verdad que el Tour de Francia es la máxima carrera a nivel del mundo del ciclismo y es una experiencia muy bonita, la afición del público es espectacular como uno como deportista se siente muy halagado de toda la afición terminar un Tour de Francia es lo máximo que le puede pasar a uno como deportista y bueno la experiencia que he adquirido durante los seis años fue muchísima y la ropa es que ahorita pues estoy disfrutando de todas estas experiencias que tuve en el Tour de Francia. Recordando sus inicios arrancó su carrera en 1990 debutando en el equipo El Café de Colombia debido a su enorme talento fue llamado al equipo español Kelme donde militó por ocho años, de regreso al país en 2001 se coronó campeón de la Vuelta a Colombia y en 2004 del clásico RCN entre múltiples triunfos más.